hola amigos qué tal bueno que estamos en un nuevo vídeo y vamos a ver las promociones vamos a ver cómo están que pecs ya espero se están escuchando bien los difusos a veces escucho un poquito interferencia como que es una pendejada si no se ve ya no se emite el sonido no no soy una grabadora pero si he escuchado algo así pero es porque le muevo no es porque esté mal es porque le muevo y es que yo también me muevo demasiado para hablar me estaría chido más adelante grabarme más adelante grabarme y vean los gestos que es entretenido de seguro debe ser entretenido a ver vamos a ver las promociones cosas muy buenas ya los precios ya volvieron a la normalidad no los jodieron ya volvieron a la normalidad así que a mí me gusta me gusta lo que ha sucedido miren esto de aquí lo pueden comprando sé que no es edición especial pero estas armas golpean muy duro golpean muy duro y van muy bien con el nether va muy bien con el nether son tan buenas como las spears así se los digo son tan buenas como las spears así que si les recomiendo pues está barato ya estaba rato anteriormente no lo estaba ahora si lo pueden comprar si lo pueden comprar está barato cómprenlo está barato ya esto era lo que yo quería que pusieran precios económicos incluso hay un que pri mk2 no está mal no está mal es un tanque también es un semi tanque por la situación si me tan que un curador no está nada mal las promociones no están nada más está si te lo recomiendo 10 de 10 10 de 10 y va a ser un 11 que se pendejo a veces ya 10 de 10 te lo recomiendo compra lo compra esto aquí está accesible me parece bien estas armas son muy buenas es una promoción y creo que agradable si es una promoción agradable a mí me gustaría tener otra de esta pero no voy a gastar en esto ya he gastado demasiado y aunque no parezca pues tengo a este robot asqueroso de aquí ya este de aquí es la cosa más asquerosa que he visto señores lo más camper lo más rata lo más rata que pueda haber en todo el juego esto le gana incluso al crisis le gana el crisis en ratonería y lo tengo con full velocidad aquí se ha ido todo el mono y de hoy día le he puesto full full velocidad no sé si hay otra habilidad de velocidad que le pueda poner déjame ver si va a ponerla yo se la pongo yo se la pongo pero mientras no sea de la escuadra a ver vamos a ver está aquí creo que está también se la voy a poner para tenerlo hecho una bestia una bestia parda me gusta mucho me gusta mucho tener a toda velocidad es muy muy recontra que rápido súper rápido una bestialidad aunque el sigilo le dura muy poco de eso si me hago cuenta el sigilo le dura 6 segundos 6 segundos es muy poco lo que sería el robot de acá que no lo utilizo a ver este de aquí creo que le dura mucho más cuánto le dura el sigilo el tiempo duración reducción de daño donde está el siglo tiempo de para la teletransportación a ver qué pex dónde está el siglo dónde está lo que demora el siglo duración reducción de daño tiempo de espera reducción no me sale el siglo donde madre sale el siglo no me sale no me sale el siglo tiempo de espera para teletransportación que está pasando creo que tal vez son son 10 segundos creo que dura creo se me está haciendo raro todo esto porque no sale el como que se llama no sale no sale el tiempo de sigilo no sale con tal que yo le pongo que dura entre 8 o 10 segundos entre 8 10 segundos 2 segundos de más así se hace una pequeña diferencia que con el tiempo es se nota se nota quiero otra ripper por si acaso pixel y de regálame una ripper mk3 si la quiero si la quisiera pero igual el peloto el piloto lo tengo la madre no es como el de aquí que me lo regalaron este este piloto de links me lo regalaron me lo regalaron ya y éste está acá también me lo regalaron no lo he maxiado no lo hemos exigido por ese caso pues también me lo regalaron así que se agradece mucho se agradece mucho el esfuerzo que hace ficción y por dar las cosas y bueno seguimos con la promoción por ese caso déjeme decir algo esto 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 está está modo bestia está modo bestia es demasiado rata es muy difícil destruirlo es muy escurridizo es exageradamente rápido es la cosa más loca que yo he visto en la cosa más loca que yo he visto cuando tiene velocidad tiene 70 de velocidad 70 kilómetros velocidad no está nada mal no está nada mal pero es algo es algo que está así está roto está muy roto es bueno también vamos a ver esto si quiero ver esto si quiero ver bien esto me da 5 kilómetros de velocidad si me da 5 kilómetros si yo le compro esto de acá esto de aquí al máximo creo que me da 15 creo que me da 15 entonces me beneficiaría más esto si yo deseo velocidad me beneficia mucho mucho más si yo deseo velocidad ahora si yo deseo otra cosa otra cosa que sea por ejemplo aquí más lo busco por la inmunidad y también por la velocidad y porque no tengo más oro y ni plata ni nada para mejorar otro módulo sino si te sigo que compraría el de aquí el de aquí lo compraría sí o sí que es el de nitro y unic lo compraría lo puedo para mejorarlo pero no tengo no tengo este hijo de ido si desean a las donaciones muchachos cuando se active la monetización ya entonces estamos con eso estamos con eso es un robot exageradamente rata nunca he visto algo tan rata dios qué rata que es no 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 miren hasta yo que no digamos que yo soy el oponente yo a veces me imagino que soy el oponente y siento angustia siento angustia de ver cómo no pueden destruir al cabrones yo a veces me yo a veces regalo mi que me dejo destruir porque se siente feo se siente feo que no te puedan destruir que sea demasiado rata el robot se siente feo pero es rata con esa combinación contra combinación se dan muy a la par contra cualquier robot están muy a la par pero con esa combinación modo camper aguanta mucho aguanta muchísimo ya así que esto lo recomiendo ya esto de aquí también lo recomiendo por si acaso ya y esto de aquí está económico está económico si es algo económico que te sirva en liga maestro hacia abajo esto está muy bien muy bien ya así que está muy económico se mejoraron muchísimo los precios discúlpenme por hacer el vídeo tarde pero a veces a veces no queda de otro no queda de otro no estamos sin tiempo por si acaso cuidado se equivocan estos son las operaciones estas dos son operaciones esto aquí es experiencia de las operaciones a ver esto aquí es experiencia de las operaciones no es operación es experiencia así que cuidado con comprar esto porque pueden que gaste dinero en vano creyendo que la operación no gasten esto no gasten que ustedes con ver el vídeo y hacer todas las misiones les basta ya a ver acabo de tocar el micrófono pero no se escucha esto las promociones se ponen cada vez más económicas yo honestamente recomiendo un millón de veces la moneda de bronce se las recomiendo un millón de veces un millón de veces se las recomiendo plata muy difícilmente te lo recomiendo y oro no vale la pena así te digo oro no vale la pena todo lo que sea de bronce está muy bien para mí está muy bien esta es el 4 49 31 esta es la 6 con 99 entonces me quiere decir que están a un aproximado de a ver a 10 10 10 están aproximados de 17 centavos más o menos a 17 centavos ya entonces para 10 te recomiendo más la otra es aquí está un poco más accesible hay una diferencia de dos dólares de dos dólares más o menos si no una diferencia de dos dólares con 51 centavos no con 50 centavos hay diferencia de dos dólares con 50 centavos dos dólares con 50 centavos significarían 10 de estas no significan día 18 de esas vamos a ver si hay 18 veces pasamos esto rápido un solo ya lo vamos a revisar queremos primero ver si compran eso ahorita gira y ya se quedan bien bien tranquilos con un dinerito con cosillas a ver a 2 con 49 te dan 13 entonces entonces si vale la pena si vale la pena te dan 13 hay una diferencia de 6 monedas entonces esto aquí si vale la pena lo puedes comprar tranquilamente no hay problema no hay problema al igual que este de aquí lo puedes comprar tranquilamente también son promociones económicas pero si te digo que te conviene más en cantidad te recomiendo más te recomiendo más en esta en cantidad pero si te recomiendo más en algo que tú quieras apostar que quieras ver que te puede salir que no está 100% seguro vete por esta así sea dos dolores con 50 centavos te lo ahorras te sirve para algo para algo más adelante en caso de que no te saques nada bueno pero igual esta está bien está bien también la bronce la verdad que son muy muy buenas muy buenas con las de plata yo me las dudo un poco me costó trabajo ayer ganar el links y me lo gané de pura suerte porque si no me equivoco guille no lo pudo obtener está difícil está difícil hay personas que se lo han sacado de pura suerte igual que yo y las de plata no te lo recomiendo no te lo recomiendo para nada ya esto aquí tú ves si compras esta promoción si te alcanza el dinero pero si ya tienes el nether a mk2 no compres esta promoción si ya tienes el nether a mk2 preferible que compres la promoción de acá mil veces preferible que compres la promoción de aquí te ahorras a mucho mucho money a 6 dólares con 50 centavos si no me equivoco te estará ahorrando esa cantidad de dinero bastante 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 así que no te recomiendo esto si ya tienes el nether si no lo tienes si te lo te recomiendo pero si no lo pero si ya lo tienes no ya estas promociones ya son accesibles nuevamente ya valen realmente lo que deberían costar esto ya vuelve a ser accesible si necesitas lo justo de plata es justo de oro esto exactamente te sirve para mejorar un robot con un arma en mk2 justito te sirve justito ni más ni menos necesitarás ya nada de esto recomiendo si no este mk2 no recomiendo y si está demasiado caro tampoco recomiendo esto está bastante económico te lo puedo recomendar te lo puedo recomendar si estás en liga baja liga experto te sirve te sirve en liga experto no está nada mal llévalo con un anti sigilo y ponte a atacar campers ponte a atacar campers llévalo con un full anti sigilo y ponte y ponte a atacar campers ya entonces yo te recomiendo eso ya esto ya lo pusieron súper económico si saben si se acuerdan que estaba 899 ahora está 5 49 una diferencia de 3 dólares con 50 centavos increíble ahora si lo pueden comprar está el pack completo el typhoon las weber muy buena combinación el pack completo el pack completo hoy hay muy buenas promociones hay ruido por donde sea pero no importa señores esto es un vídeo y disfruten de las promociones están muy buenas hoy están exageradamente buenas y lo bueno se hace esperar por el vídeo es tarde broma muchacho estuve muy ocupado lo siento lo siento mucho ya esta promoción para mí está muy accesible muy bien espero no la nerf en tanto pero para mí está muy bien esta también está muy bien las promociones están excelente idea están increíbles tan acojonantes las promociones esto está la carga está la carga miren de todo d de cada tres personas siempre habrá un pendejo y aquí tenemos uno ya esto no te lo recomiendo cuidado compras esto está caro sirve pero está exageradamente caro 21 dólares con 99 centavos que acaso viene bendito por jesucristo en persona no no te lo recomiendo ya esto si vale la pena ya he hablado más antes de esto el precio con todo lo que está ahí coincide exactamente y te vas ahorrando como 5 dólares vale la pena si vale la pena a ver esto tú te lo puedes comprar también está muy bien son promociones muy accesibles está también está muy bien está de 12 mil de oro y 200 microchips está muy bien las promociones están muy bien hoy hoy piscione tú y yo estamos siendo panas tenemos 100 espana nos estamos llevando muy bien esto está económico también si lo quieres puedes comprarte lo no está caro no está caro en otra ocasión esta sale como 12 dólares con 99 centavos con otras cosas miren esto también está económico lo pusieron económico está bien si quieres algo que funcione exageradamente bien de liga maestro 3 hacia abajo maestro o maestro 1 maestro 1 hacia abajo ya ahí está muy bien está excelente está increíble llévalo con rompe escudo ya los precios están muy bien los precios están muy bien hoy día si recomiendo esto con lo barato que está si lo recomiendo piscione escucha la sugerencia te lo recomiendo cómpralo cómpralo a ver aquí está si ven está la promoción de la de drible flick aquí está en edición especial yo también las recomiendo mucho edición especial también es muy bueno llevarlas la edición especial es un 5% más de daño cuando le lleves a mk3 será un 10% más de daño hace una diferencia si hace una diferencia por ejemplo aquí tenemos dos mil 737 36 si no me equivoco en mk3 va generando un total de tres mil como 3400 para mí es bastante pero a mí es bastante ya entonces tú decides si la compras edición especial como está aquí hay unos dos dólares con 50 centavos de diferencia pero que es una edición especial o la compras edición normal tú eliges si tienes el dinero compra esta si no tienes suficiente y quieres ahorrar para otras cosas para monedas de bronce compra la otra ya tenemos la promoción de aquí también a mí me gusta mucho pero ya saben lo que opino de 8 con 99 en armas t3 no me gusta no me gusta muy caro para mi gusto esto no lo recomiendo 8 con 90 está muy caro mejor está la otra promoción está muy fácil conseguir el piloto para que valga 2 con 49 centavos ya esto no vale la pena el anterior vale totalmente la pena si ven como hay una diferencia una diferencia grande de precios por casi no llega al 50 por ciento casi ya pero la diferencia son grandes ya esto no te lo recomiendo cuidarla vas a cagar muchacho ya sigamos 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 y otra promoción que yo te recomiendo mucho si necesitas tan solo oro en una cantidad específica es la promoción que debería estar de este lado la de 11 mil y pico de oro que ya la compré yo dos veces es muy buena promoción es súper súper económicos recontra económico para lo que da me gusta mucho compra es es lo que te necesitan si tan solo necesita oro yo compré dos veces para tener todas mis habilidades del piloto de links a mk a t4 que llega a t4 está muy bien con 20 mil que conseguí todo lo puse a t4 menos lo del guerrero terco pero después todo lo demás t4 está muy bien y está muy bien así que con eso culminamos amigos espero el vídeo le ha gustado se ha informado y nos vemos que tengo 90 a tarde día o noches